Kousa, Zorka! Hurta, Hurta! Kousa, Zorka! Atacé! ¡Vos, salfán! ¡Orga! ¡Vas, salto! ¡Venga! ¡Orga! ¡Maites hay tu bó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Ya mando? ¡Una señora, que se acaba de hablar con el bronca de su guioneta! ¡Olan, olan, 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 olan! ¡Olan, olan, olan, oloven! ¡Vale! ¡Vale, vale, listo! ¡Hurta el día surequín! ¡Hurta el día surequín! ¡Urza! ¡Eri Azurekin! ¡Apa Urza! ¡Apa Urza! ¡Apa Urza! ¡Apa Urza! ¡Apa Urza! ¡Ánimo! ¡Gotaque! ¡Mirá vacíate! ¡Gotaque! ¡Mirá vacíate!